Mirá, ahí Sacudir un poquito Acá mirá, buena rama esta Mirá acá abajo Está minado A ver si hay alguna langosta por acá Adónde hay alguna langosta Qué basada No, pero acá no se puede porque viste que... Seguimos en el campo Los Ralos 7 de febrero 2016 Encontramos un foco importante de saltones y voladoras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!